No pueden ser tan hermosos. Un momento me he escuchado, están muy lindos. ¡Sí! ¡Ah! ¡Mira! Te tengo aquí. Lo tengo aquí. ¡Ay, no! ¡Están lindos! ¡No! ¡Estoy semblando! ¡No, no! ¡Estoy semblando! ¡No, no! ¡Aquí se cuelga! ¡Aquí! ¡Estoy semblando! ¿No? ¡Corten! ¿Con quién? ¿Con la Uri? ¿Con quién? ¿Sí? ¿Grabando? Ya mejor te la doy. Tú, para que te firmen y todo, y luego ya, ya. That's great. I love me. That's good attitude. See you then. Bye. Bye.